Después de ver tantos tumbos y rumbo a este cielo Otra vez había empezado por fin a despejarse Y en el camino que hay de casalvar la luna iluminó Sola tu alma esa noche por el callejón Testigo de este naufragio fue un charco de agua marrón Y en ese instante lo supe que estaba perdido Qué penas guarda tu corazón no me quisiste decir Mientras tu boca se iba alejando de mí Y desce que te vi Me cargé eso, me cargé tu plus ¡Gracias por ver el video! Viajarás al norte, viajarás al sur Viajarás tan lejos de esta calle Y una noche quizás el recuerdo te traerá hasta aquí Cielo de un 97 que me trajiste hasta aquí Yo quisiera ser su almohada y entre sus sueños dormir Si desde que te la vi Me cargé eso, me cargé su plus Desde que te la vi En su costa quise descansar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!